¡Ey! Muy buenas a todos aquí, Sokikom y no nos digo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Modern Warfare 3 con un vídeo con noticias muy, muy positivas y es que justamente ayer sabéis que acabó la beta y bueno, pues va a volver la semana que viene, pero antes de eso, Sledgehammer nos puso un comunicado por Twitter muy interesante y es que parece que van a mejorar mucho la beta, a diferencia del año pasado, parece que esta vez sí que Activision, o mejor dicho Sledgehammer va a hacer caso a la comunidad y va a cambiar cosas que la gente está pidiendo así que si os parece vamos a leer el comunicado y comentamos un poquito la información, mi opinión y todo eso entonces bueno, de fondo tenéis un gameplay de guerra terrestre, una racha de 20 y algo, no sé cuánto, si queréis contarlo casi me saco la nuclear jugando en plan subiendo arma, estoy subiendo aquí en el sniper este que es la empuñadura del sniper y casi sale la nuclear, no os preocupéis que la intentaré en serio, aquí simplemente estaba pues matando con el arma subiéndola pero como os digo, en un futuro, como os prometí, iríamos a por la nuclear como en todos los juegos, no os preocupéis así que bueno, de momento ahí lo tenéis, ¿no? así que dicho eso, vamos a leer el comunicado, ¿vale? lo tengo por aquí traducido, pero algunas cosillas sí que tenemos que concretar, ¿no? pone, el primer fin de semana de la beta multijugador de Modern Warfare 3 ha llegado a su fin regresaremos el jueves con el tan esperado regreso de Hi-Rise sabéis que van a meter, aparte de modos de juego extra, van a meter Hi-Rise, ¿no? el debut de Qthroth y más cosas que se esperan durante el fin de semana que se avecina también van a meter, si no me equivoco, buscar y destruir para la gente que quiera probarlo, así que guay Qthroth es el modo de juego que subí ayer, si queréis verlo que puse modo de juego secreto porque todavía no estaba habilitado y que han confirmado que vuelve con la beta del jueves, ¿no? entonces, bueno, pues si queréis probarlo, lo vais a poder probar pero si queréis ver cómo es ese modo de juego, tenéis el vídeo que subí ayer, ¿no? aunque mañana habrá otro vídeo de ese modo de juego muy top, jugando contra los mejores de Norteamérica de Warzone, ¿no? pero bueno, hasta entonces nos gustaría tomarnos un momento para agradecerles a todos por sus comentarios o sea que están atentos al feedback y nos da las gracias por dar nuestra opinión de la beta, ¿no? nuestro equipo está trabajando arduamente en nuevas mejoras para el segundo fin de semana y más allá, o sea que van a hacer mejoras para la segunda beta, es decir, a partir del jueves o a lo mejor actualizan el juego a partir del sábado quien sabe, y más allá, o sea que quiere decir que esto no es como va a ser el juego final sino que lo van a ir mejorando, ¿no? de hecho esto pasa un poco con el Vanguard, ahora lo comentaremos ¿no? pero bueno, a finales de esta semana puede esperar una actualización sobre algunas de las principales preocupaciones que hemos observado incluidas, entre otras, porque dice que hay varias preocupaciones, pero que de momento nos confirman estas visibilidad de operadores, o sea, ya sabéis que hay un problema que cuesta mucho distinguir a compañeros de enemigos, entonces pues van a poner alguna cosa para que se distinga mejor, o que no se bugue el nombre, o lo que sea un poco mejor visualmente, ¿no? también tenemos el timing del slide, esto es muy importante, es una cosa que comenté en mi opinión de la beta, y que mucha gente estaba quejándose, y es que después de hacer el slide o hacer el cancel, hay un momento en el que no te deja hacer nada, no te deja correr el mónico como se queda quieto, ¿no? así que puedes apuntar y disparar, pero no puedes moverte más, es como que te ralentiza y te quedas como bloqueado entonces, esto lo van a cambiar o lo van a quitar así que, pues, perfecto, ¿no? y por último la selección del spawn, sabéis que hay algunos mapas, no en todos, que el spawn está un poco loco, depende del modo de juego, ya que me ha pasado a mí de, literalmente, nacer en la mira de gente, o de, literalmente que me nazca gente detrás o delante, y que sea un caos, ¿no? que mates gente y que, literalmente, que acabas de matar, vuelva a salir al lado tuyo, ¿no? así que eso lo van a mejorar y lo van a cambiar, entonces, ya con esto o sea, comparándolo con el año pasado, porque aquí va el comunicado, es que no hay color, el año pasado si recordáis, Infinity War, se le pidieron muchas cosas, entre otras, por ejemplo, el tema del minimapa y alguna cosilla más, ¿no? pero, por ejemplo, yo me acuerdo que hicieron un blog bastante larguillo comparado con esto, que bueno, seguramente Sledgehammer también cuando acabe la beta sacará un blog, ¿no? pero recordáis que mucha gente en la comunidad tanto creadores de contenido como jugadores normales, les estuvo comentando por Twitter muchas mejoras para la beta del Modern Warfare 2 para el juego final, y básicamente si lo recordáis, Infinity War lo que dijo es como, nos vale verga vuestra opinión si queréis los puntos rojos al disparar no los vamos a poner, porque no queremos que la gente se le penalice por disparar, no queremos mejorar la movilidad porque no sé qué, o sea, que es como que toda la gente que pedía cambios, no hicieron absolutamente nada, es como, Infinity War siempre ha sido un estudio que ha hecho buenos juegos, pero creo que es siempre, y esto lo he dicho muchas veces, es demasiado cabezón y nunca da su brazo a torcer, es como que ellos tienen su visión del juego, y aunque no sea la correcta, porque esto es como siempre, cada uno tiene su opinión y su forma de juego y todo eso, pero si mucha gente te pide un cambio, y por cabezonaría ni siquiera lo pruebas, porque la beta es para eso, para probar cosas, y luego en el juego final incluso lo que hicieron Infinity War es quitar más movilidad, porque recordáis que la beta del Modern Warfare 2 bueno, había cosas mejorables, pero ni tan mal, pero es que Infinity War de repente le dio por hacer totalmente lo contrario que pedía la comunidad, la comunidad pedía un poco mejor de movimiento, o pulir un poco lo que había, y lo nerfearon la movilidad del Modern Warfare 2 actualmente es bastante mala comparado con este juego, con el Modern Warfare 2019, que sí, que evidentemente la del Modern Warfare 2019 a veces era un poco bestia, pero aún así el juego era bastante camperillo, y sobre todo con el tema de búsqueda por habilidad que por cierto, para la gente que pregunta sobre esto van a decir algo, van a rebajar la búsqueda por habilidad a ver, en principio eso no depende del Let's Hammer Games, sino que depende de Activision Activision es el que hace el matchmaking y el que pone las normas de cómo juntar a la gente yo personalmente, como os digo, prefiero que no lo haya, o que sea un poco más suave, por ejemplo en el Vanguard hay búsqueda por habilidad, pero no es tan fuerte en este juego, en públicas, yo como os dije en la opinión de la beta, no he notado una búsqueda por habilidad muy bestia, sino que lo que he notado es que la gente campea mucho, o a lo mejor por búsqueda por habilidad te pone con gente que campea mucho pero por eso el juego R33 solo para subir armas, porque es un modo de juego más chill, que sí que la gente campea, pero como ves mucha más gente, es mucho más divertido porque hay más cosas que hacer, ¿no? También es cierto que tiene un pequeño bug que supongo que lo corregirán, y es que hay gente que se mete debajo del mapa en la zona de D, pero bueno, supongo que lo arreglarán yo por lo menos he dado mi feedback también para que lo intenten arreglar, y ya os digo comparado, o sea, tiene buena pinta el tema y es una gran noticia porque comparado con el año pasado que nos decían que no iban a hacer nada y encima incluso lo empeoraron, pues ya literalmente la primera semana de beta, o sea que todavía nos queda la segunda, ya van a meter cambios en la segunda beta, o sea, a partir del jueves tenéis la beta, ya sabéis que tenéis que tener un código o reservar el juego para poder acceder a la beta el jueves, si sois de Play no, podéis acceder si queréis ya, pero si no, si sois de PC o Xbox y no tenéis código ni habéis reservado el juego, tenéis que esperar hasta el domingo y creo que la beta se acababa el martes, si no me equivoco pero, os traigo una solución aunque no es definitiva, y es que Activision está regalando más códigos de betas, esto no es broma ¿vale? al parecer hay un número de Whatsapp que tú puedes como interactuar con Activision para diferentes cosas, y han puesto la posibilidad de pedir una beta, entonces a lo mejor te la dan, a lo mejor no, os voy a dejar el tweet con la información en primer comentario y en descripción para que lo busquéis ¿vale? en sección de vídeos recomendados y todo eso ahí tenéis el tweet, y si no, en primer comentario para que veáis el tweet en español y que ahí, pues, veáis toda la información cómo se hace, a qué número tenéis que mandar el Whatsapp y a ver si tenéis suerte y os dan la beta así que por eso digo que hay betas gratis porque Activision está regalando betas por si no queréis reservar el juego o no queréis esperar a la beta abierta pero, repito, si sois de Play que sepáis que no hace falta código ya o sea, cuando vuelva la beta en Play ya podéis jugarla perfectamente yo la verdad que tengo ganas de probar el juego en PC como os dije, porque ahí, pues, va a haber mejor rendimiento no va a tener tanto input lag el mando o sea, va a ser como realmente va a ser el juego final porque yo, al final, lo voy a tener para PC voy a jugar en PC el juego me está molando mucho como os digo, o sea, me gusta la movilidad me gustan las armas es mucha mejor sensación que la beta de Modern Warfare 2 incluso mucha mejor sensación de este juego respecto al juego final o esta beta, mejor dicho respecto al juego final de Modern Warfare 2 o sea, me refiero me parece que va mejor el juego aparte de que me acrase alguna vez en directo como sabéis el juego y tal pero, no sé tengo mejor feeling en esta beta que en el Modern Warfare 2 final no sé, o sea ya os digo, para la gente que me pregunta si comprarlo o no yo lo primero que os recomiendo es que probéis la beta y si os gusta, pues os lo compréis pero sí que es cierto que como os he dicho muchas veces pues jode mucho que esto que podía haber sido un DLC de Modern Warfare 2 a lo mejor que gratuito a lo mejor te podían cobrar 40€ yo creo que por este juego te cobran 40€ sería perfecto porque al final se nota que es un DLC de Modern Warfare 2 aunque tú a la hora de jugarlo no parezca Modern Warfare 2 supongo que a la hora de verlo en YouTube o de verlo en streaming sí que parece Modern Warfare 2 pero creedme que cuando tú juegas no parece que estés jugando a Modern Warfare 2 por las armas por Time to Kill por las animaciones es un poco diferente por la movilidad entonces está guapo pero al menos como os digo lo que me gusta respecto a Modern Warfare 2 aparte es que parece que van a escuchar a la comunidad parece que van a hacer los cambios porque el año pasado ya de primeras vimos que no los iban a hacer y de hecho lo empeoraron así que esto de cara al juego final es muy bueno porque eso quiere decir que número uno ya con la segunda beta la van a mejorar o sea que el juego final va a salir mejorado todavía más y encima durante el juego porque seguramente va a salir el juego y va a haber cosas que no le guste a la gente pues seguramente escuchen el feedback y no pase con Infinity War que literalmente no han hecho ningún cambio en Modern Warfare 2 para mejorarlo sí que es cierto que con el tiempo en Warzone 2 han ido cambiando cosas y mejorándolo pero es que al principio no querían hacerlo son super cabezones ya han acabado cediendo porque la gente se estaba yendo y parece que el Let's Hammer empieza con buen pie y está haciendo un poco como en el Vanguard que aunque no os guste el Vanguard la verdad es que es un juego que está divertido y que en su día si miramos como ha salido la alfa y la beta y como está el juego final la movilidad cambió muchísimo mejoró un montón y el feeling de las armas y todo eso pues se sentía mucho mejor al final pues para eso es una beta para probar el juego y para sacar errores y para que lo corrijan así que nada señores por aquí acaba el vídeo un pedazo de like por la noticia si a nuestro me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós